¿Qué es lo que se han querido recoger? Se han querido recoger cuestiones jurídicas, económicas y de gestión que afectan de manera relevante a los clubes de fútbol. Se analizan los clubes como entidades deportivas a fin de poder identificar su configuración y delimitar todo el tejido económico que los rodea. La obra rinde también tributo a la función social que desempeñan estas entidades y se pone en valor la importancia que tienen los clubes de fútbol no solo desde un punto de vista económico sino también como palanca impulsora de todos aquellos valores intrínsecos que simboliza el deporte. Partiendo de la especialización de cada uno de sus autores el libro se divide en 14 capítulos todos centrados en el derecho deportivo, la gestión humana y la visión económica de los clubes de fútbol. En el último capítulo se incluyen seis clases de éxito que desarrollan de forma práctica la gestión de los presidentes de dos clubes de la liga como son Enrique Cerezo y Ronaldo Nazario de Lima. Además los procesos de transformación de un club para poder entrar a cotizar en bolsa, la defensa internacional de entrenadores y jugadores, el amaño de partidos con resoluciones del TAS y por último una entrevista que destaca las fortalezas y cualidades principales de la figura del director deportivo. No ha sido fácil encontrar un autor adecuado para cada capítulo, pero con gran esfuerzo ha sido posible. Estamos especialmente contentos con el hecho de que hayan participado 21 profesionales de máximo nivel, lo cual constituye un buen augurio y les doy muchas gracias por la colaboración que han hecho juntos. Hemos intentado, por una parte, dar homenaje a la función que desempeña la industria del deporte en general y en particular los clubes de fútbol y por otra facilitar su conocimiento a través de casos reales y de éxito. A lo mejor incluso se trata de una aportación con futuro. En palabras de uno de los prologuistas del libro, Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional con estrella, nos dice que el libro cuenta con una estructura correctamente compartimentada y que es un libro que está redentado con espíritu didáctico, con intención de dejar las cosas claras para que el lector asimile de forma clara sus ideas. Dice que además no solo se encarga de realizar un homenaje a la función que desempeñan estas entidades, sino que además analiza el funcionamiento del mercado. Volters Kluber, innovando juntos.